Todos los derechos están reservados para Pitsipop. ¡Atención! Esta caricatura es para adultos. Se aconseja a discreción. Muy bien, sé que hemos tenido unos cuantos antibajos en cuanto a negocios y así. Pero, ¡hey! No es culpa de nadie, ¿eh? No se preocupen, no diré nombres. Moxie. Bueno, ahora necesito que me den sus ideas para que la compañía vuelva a la cima. Esto es el infierno, Milly. Recuerda que a nadie le importa un carajo la limpieza de autos, ¿ok? Oh, ¿qué tal un anuncio? No podemos costear un anuncio, señor. Eres muy útil, Moxie. Qué bueno que estás aquí. Chicos, no olviden la clase de servicio que nosotros proveemos. Ah, eso sí, que eran buenos tiempos. No tengo por qué recordarlo, señor, sabiendo cuánto gastó de nuestro salario para hacer ese anuncio y ponerlo en la televisión. Sin mencionar que usted gastó de más para poner en un canal de tres horas en el cual nadie observa. Ah, disculpa. ¿Qué tiene de estúpido un súper divertido comercial melódico? Es una mejor distracción de las cosas que se la pasan tirando mierda sin sentido. People love musicals, sir. Exactamente, Milly. Y nosotros, técnicamente, hicimos un musical. ¿Quieres romper mis sueños musicales así como lo hizo mi padre? Señor. Porque ahora lo que veo es a mi estúpido y odioso padre hablándome y diciéndome que no puedo hacer las cosas que quería hacer cuando era pequeño. ¿Estás tratando de destruir sus sueños, Moxie? ¿Yo? ¿Qué? Pensaba que te conocía. No puedo creerlo, Moxie. Y justo después de que te hice mi empleado del mes. Ok, señor. Perdone, un comercial melódico no es tan mala idea después de todo. Pero en todas formas, cualquiera podría odiar un musical. No, no estés de su lado enfrente de mí. Hola, soy Blitz, la O es moda, y soy el fundador de M.I.P. ¿Eres un pedazo de mierda que se mandó a sí mismo al infierno? ¿O eres una inocente persona que fue jodida por otra personita más? Bueno, pues estás de suerte porque tenemos un servicio exclusivo de ir al mundo de los vivos. Así podemos ayudarte para eliminar a cualquiera que te haya jodido cuando estuviste con vida. Si alguien quiere masacre de vez, llámonos, empezar, somos matones, profesionales. Nos podemos explotar o un suicidio de falsa, pues somos matones, profesionales. Garantizado está, pues un servicio infernal. A tu pareja sin piedad la vamos a cuchillar, pues somos matones, profesionales. Doctor, he's not responding. Oh, what is that? I didn't do anything. Damn it. I'm not losing another one. Clear. Holy shit, it actually worked. He appears to be in stable condition, but he'll need surgery. Now, what insurance provider do you freaks have? ¿Qué carajos es un seguro? Los niños mueven gratis Me gustaría regrabar ese anuncio solo para aclarar que la culpa fue de Luna Ella tenía que mandarnos los datos correctos del blanco Era algo muy sencillo Mejor tú siéntate en... Siéntate en... Solo haz tu trabajo Ey, ya fue suficiente No vamos a culpar a Luna por todos los errores que hemos hecho Ella no ha hecho nada malo Está bromeando señor, ella es terrible Feliz aniversario de adopción, Looney Te traje un regalo Yo... Lo siento, son arañas Oye, disculpa ¿Acaso tú me mandaste este fax sobre una publicidad? Pero ¿por qué alguien me mandaría esta cosa? Oye, ¿ese es mi almuerzo? ¿Sabes qué? No puedo tomar este asalto ahora mismo ¡Tengo que despejarme de la mierda! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Glitz! ¡Ese cagullo raro está en el teléfono, dice que es urgente, quiere hablar con ti! Suena un poco DTF ¡Oh Dios, solo fue una vez! Si no me hubiera acostado con ese narcisista dinerado, jamás hubiéramos podido pasar al mundo de los vivos Ehh... ¿Tú qué? Solo sal, solo sal, toma este puto libro y sal ¡Glitz! 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 ¡Lo siento, me cogí a tu esposo! ¡Glitz! ¡Ya te había oído la primera! Oh, ¿qué puedo hacer por ti, estolas? Es un candidato político, causando problemas en la tierra por algunos de mis asociados Él está tratando de convencer a la gente que existe el calor global. Pero existe. Bueno, sí, pero más personas mueren si nada se ha hecho por eso. Y se vuelve a solucionado aquí. Ok, eso tiene sentido. ¿Sabes lo que sucede cuando yo soy solucionado, Blitzy? ¡Oh, maldita sea! Cuando yo soy solucionado, me llamo hungry. Y cuando me llamo hungry, me llamo a tu esposo, y 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 llamo a tu esposo, until you're screaming like a fucking baby. Cómetelo. ¿Conoces el puente cerca del ayuntamiento? Ya. ¡Cágalo ahí! Miren, el punto es que Luna es una parte esencial de esta familia. Y nunca se le echa atrás a la familia. No somos una familia, señor. Usted es el jefe, y nosotros los empleados. Y a ella la trata como una puberta con problemas. Ella no es más que una chica dependiente callejera, con ese estúpido teléfono que utiliza. Eso fue grosero. Si la gente sin hogar no existiera, no tendría ni la mitad de diversión que tengo en mi vida. Bueno, ya que tocamos el tema familiar, ¿podría dejar de seguirnos a Milly y a mí después del trabajo? Come on, sweetie. It's not that big a deal. Disculpa. ¿Qué? Cariño, ¿me pasas la mantequilla? Sure, sweetie. Ay no, esta cosa se resbaló y caducó. ¿Qué es tan gracioso? Impresión de juego de palabras, ¿no es verdad? ¿Pero qué? ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Qué estaba soñando? Estaba soñando que mis padres habían sido asesinados, pero ahora prefiero volver a eso. Pues aunque sea el infierno, el amor encontré con Milly. ¿En serio nos estás pinches grabando? Solo deje de hacer eso. Ah, yo no veo el problema, a menos que no quieras que vea algo, ¿eh? No, tienes el pito de bebé, ¿eh? Señor, lo que dice y lo que hace es totalmente inapropiado. Calm down, Mox. You're gonna have another panic attack. Estoy calmado. Mira, yo no te juzgo por la aburrida y inactiva vida de pareja que le das a tu esposa, así que no me juzgues a mí. Oh, sí lo hago, señor. Lo juzgo y mucho más de lo que creo. Oh, no te preocupes, Milly. Es solo que tu esposo es... Ay, ¿cómo decirlo? Sincero, cero. Retrasado. ¿Acaso juzgarme a lo pendejo hace que su vida sea un poco menos solitaria y triste? De hecho, sí. No le hables a mi recepcionista de esa manera. Ella es sensible. Cállate, niño. Tienes mucha suerte de estar con vida. Esta compañía es todo un desastre. Bueno, ahora continuamos hablando de mi tuendo. Y por eso comenzaré yo. Dígame, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿No es así? Oye, eso fue muy... Si yo quisiera escuchar de una espinosa espinosa, me pongo tu espina y te pongo algo de mierda. ¡Eso es mi esposa que estás hablando! ¿Eso es tu esposa? Me pensé que tú eres una mierda. Pero no sabía que necesitas una mierda tan mal. Y tú. ¿Qué? ¿Qué de mí? Nada. No hablo con perros. Soy una persona de gato. Wow. Niño, en verdad eres un pedazo de mierda. Sí que lo es. Es un pedazo de mierda. Oh, mierda. Chicos, solo recibí un pedazo de nuestro cliente. Supongo que él era el objetivo correcto después de todo. ¿Quién? Él. ¿Yo? Sí. Entonces querían que matáramos a un niño. Eso es lo que están diciendo. Oh, jesucristo. Parece que Dios existe de verdad. ¿Saben, amigos? Con esta compañía quiero probar que todos nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa como todos aquí. Como, ya saben, matar gente. Así que por eso aquí en Matones Inmediatos Profesionales prometemos que terminaremos con todos sus pendientes. O nos quedaremos con tu dinero y no habrá reembolso obviamente. Y bueno, podrás quejarte pero de todas formas a nadie le importará porque es el infierno y a nadie le importa un carajo tu opinión. A pesar de que ese niño era el blanco, aún era un niño. Creo que lo mejor sería terminar con este asunto de una manera muy respetuosa. PLEASE! PLEASE! IF ANYONE HAS SEEN MY LITTLE EDDIE, PLEASE CONTACT US! I- ANOTHER! PLEASE! 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 ¡Oh, no!